... Por favor. Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien, bien. Cristian, bien. Viene todo como lo he soñado. Cristian, bien todo. Su energía, perfecto. Cuidado. Bueno. Espectacular. Se ve espectacular. La muzarella derretida pasa por el sistema de enrejado que hay arriba y cuando lo retiremos va a quedar arriba. Cuatro por tres tiene esta milanesa. Dos segundos cuadrados. Vuelve para este lado. A ver, por favor. Y está todo mal, jodido. La situación, hoy en día, no está para comer mucho milanesa. Así que uno tiene que aprovechar la oportunidad de comer lo que viene, uno está al alcance del bolsillo. Quiero ver a cuánta gente le puedo dar de comer bien, todas juntas. Bueno, fíjense acá, más de mil kilos de milanesa. Más de tres mil, cuatro mil, cinco mil, no sé cuántas personas hay comiendo un buen producto. Riquísima, la verdad. Se pasaron.